Hola a todos, y bueno, estamos nuevamente transmitiendo completamente en vivo para Enlace a Judío, la verdad que ya los extrañé de hace ratito, así que nuevamente estamos aquí con ustedes para una pregunta muy puntual y tratar entonces de enclarecer o esclarecer más bien dicho las dudas que muchas personas tienen. Durante el día, aquí en la Ciudad de México me llegaron muchísimas llamadas de personas que tienen que decir Kadish, que están en el año del fallecimiento de un ser querido, y el Kadish es esto que se hace para enaltecer el alma del ser querido que falleció. ¿Por qué es la pregunta? Porque en México se tomó la decisión, acertadamente para mi punto de vista en las comunidades de la red judía, de cerrar las sinagogas y por lo tanto no van a haber minyanín, no van a haber rezos, hasta nuevo aviso, ni de entre semana, ni de Shabbat, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Entonces, las personas que quieren o que necesitan decir Kadish por un ser querido, están literalmente muy tristes, frustradas también por no saber qué hacer, porque dicho sea de paso, el Kadish se puede recitar solamente cuando hay minyanín. Si no hay minyanín, no lo puedes recitar tú solo. Lo demás del rezo sí, pero esto particular del Kadish no. Entonces, mi respuesta para todos los que me llamaron y para todos los que me están escuchando en este momento, que estén en esa situación, mi respuesta va a ser muy clara y a la vez muy contundente. El Kadish es un factor para poder enaltecer el alma de un ser querido. Les voy a explicar. Cuando una persona pierde un ser querido, que Vestrat Hashem Dios quiera que vivamos todos 120 años, pero cuando una persona pierde un ser querido, lo primero que se puede llegar a cuestionar es su fe en Dios. ¿Por qué Dios me mandaste esta situación? ¿Por qué fue de esta manera? Es decir, el dolor de la pérdida puede hacer quebrantar un poco tu fe. Y en vez de eso, la persona se para y dice Kadish que Kadish son puras alabanzas a Dios. Ahí la persona demuestra que aún con el dolor tan grande entiendes que hay un ser supremo que decide. Y como dicen las personas que pierden un ser querido al rasgarse la ropa, dicen, una verajá, barujá, ta'ashem, eloquénu, meleja, olam, dayana, emet, que quiere decir Dios, tú eres el juez verdadero. No entiendo nada de lo que está pasando y me duele mucho, pero tampoco cuestiono tus decisiones. Eso es lo que representa el Kadish. El Kadish representa tu fe plena en Dios hasta en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando no se puede decir el Kadish, hay muchas otras maneras de poder enaltecer el alma de un ser querido. Y es alabando a Dios. Pero para alabar a Dios no es nada más el fragmento o el texto del Kadish. Para alabar a Dios es cualquier acción propositiva que hagas, tanto entre tú y Dios, o tanto entre tú y tus semejantes y tus compañeros, las personas que te rodean, cualquier acción propositiva que hagas de superación personal, automáticamente estás alabando a Dios y automáticamente estarás enalteciendo el nombre del ser querido fallecido. Puntual y particularmente, yo les recomendaría. Está escrito que el estudio de las Mishnayot es muy importante para elevar el alma. ¿Por qué? Porque la palabra Mishná y la palabra Neshama son las mismas letras invertidas. Neshama quiere decir alma. Entonces, el estudio de las Mishnayot es fundamental. Hay muchos libros de Mishnayot, muchos tratados, muchos temas. Particularmente les recomiendo uno que se llama Pirke Avot. Mishnayot de Masejet Avot. Se llaman Pirke Avot porque todas esas Mishnayot de ese tratado tratan, valga la redundancia, de consejos para la superación personal. Consejos para el crecimiento humano, consejos para una sociedad saludable, consejos literalmente de vida. Entonces, no nada más te estarás ganando al leerlo y al estudiarlo, no nada más te estarás ganando el estudio de la Mishnayot para enaltecer la Neshama del ser querido, sino estarás ganando también consejos para superarte tú. Y esa superación también va donada, vamos a decir así, Leilu Nishmat para el enaltecimiento del alma. Lo hay en hebreo, lo hay en español, en cualquier librería de judaica puedes encontrar Pirke Avot en español. Entonces, mi consejo es, mientras esto dure, que no haya minyanim, reza en tu casa, ponte el tefilín, ponte el talet, reza en tu casa. Todo eso también es Leilu Nishmat, pero terminando vas a suplir, si se puede decir así el Kadish, estudiando una Mishnayah diaria de Pirke Avot. Y la verdad que escuché también en nombre de Rabi Akovilel, que es un gran cabalista del mundo que vive hoy por hoy en Israel y en Jerusalén. Es el Rosham Eqbalim, en la cabeza de los cabalistas del mundo. Él dijo que una persona que está en una situación extraordinaria y no puede decir Kadish por alguna razón de emergencia, puede los días que faltó a decir Kadish, puede recuperarlos después del año, después de haber terminado los 12 meses del Kadish. Puede, si vamos a decir, faltaste una semana o dos semanas, lo que fuese, recuperas después de los 12 meses el Kadish, esa semana o esas dos semanas, y con eso tienes el tema resuelto. Cualquiera de estos dos consejos sería maravilloso y a lo mejor yo tomaría los dos en común. Entonces, esta es mi recomendación para todos aquellos. Y créanme que lo que pide hoy Dios de nosotros es cuidarnos. Lo que pide Dios de nosotros hoy por hoy es cuidarnos a nosotros y por ende a la vez cuidar a los demás. Porque cuando te cuidas tú, se cuidan todos, estás cuidando a los demás. Hoy es la prioridad para la religión y para Dios. Lo que Dios pide de ti es eso. Seguramente, la persona por la cual estás diciendo Kadish, sea tu mamá, tu papá, un hermano, quien sea, la persona por quien estás diciendo Kadish, lo que más querrá en este momento es que no salgas a buscar un niñán y a decir Kadish, sino es que te guardes en casa, que cuides tu salud, que cuides de la salud de tu familia, que cuides la salud de la sociedad en la que te mueves y que esa misma actitud, esta misma conducta de cuidar nuestra salud también sea para el enaltecimiento del alma. Entonces, son tres cosas. Hacer lo que debes de hacer hoy por hoy, que es cuidar tu salud, eso enaltece el alma. Dos, el hecho de estudiar una Mishnah diaria del tratado de Abot que trata de superación personal. Y número tres, se podría recuperar, según las palabras de Raúl Yacovilel, el Kadish después de los 12 meses, los días que lo hayas perdido. Espero que esto haya quedado muy claro, que trate de tranquilizar su alma y su corazón porque sé que están muy afligidos y créanme que es lo correcto. Así que no se aflijan, no estén tristes, hay que tener optimismo para salir de esto pronto, ya muy, muy, muy pronto. Para salir de esto adelante, muy pronto. Soy Raúl Esquenas, con gusto. Muchas gracias. Gracias.